¿Y esto, María? Yo no tengo la culpa de nada, señora. Don Alberto fue quien dispuso todo esto. Pero antes de proceder, debiste haberle avisado a la señora, ¿no crees? Qué divertidos son estos chismorreos hogareños. No son chismorreos hogareños. Y tampoco son divertidos. Aquí están tratando de humillar a tu madre y tú ni te inmutas. Ay, 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 no seas payasa, no es para tanto. Además, mi padre hizo muy bien en disponer todo este hermoso escenario para que presenciemos el espectáculo del cumpleaños de Mariana. María, que empiece la función. Hijo, por favor, no vayas a comentar nada. Descuida, mamá. Todavía no se me olvidan las reglas de la buena educación. Gracias, hijo. Vaya. Me alegro que hayas bajado a cenar. Yo también, papá. Bien, sentémonos. No tú allí, Esther. Gracias, hijo. Ven, hijita, siéntate aquí. Qué linda estás, Mariana. ¿De verdad? Claro. Te arreglaste muy bonito. Luces elegante. Toda una señorita de gran clase. Qué malos ustedes. ¿Por qué se burla de mí? ¿Yo? ¿Me burlo? No, te estaba haciendo un cumplido. ¿Verdad, Esther? Así es. Luis Alberto es muy sensible a la elegancia femenina. Y estaba festejando tu buen gusto. Qué bonita pareja. Están hechos el uno para el otro. Par de cínicos, groseros y mentirosos. Mariana. Déjala. Ellos la están agrediendo. Es justo que se defienda. Ay, tío. Nos está ofendiendo. ¿Y ustedes también la ofenden a ella con sus ironías estúpidas? Es que estos creen que yo soy una tonta, don Alberto. Sería ignorante y pobre, pero no soy ninguna atrasada mental. Pero si nadie ha dicho eso, Mariana. Ay, pero no ha dado a entender, ¿no? ¿Qué es eso de chulearme y decirme que soy muy elegante cuando no es verdad? El vestido que me ha comprado su papá es muy bonito, pero... Pero este suéter es horrible y se ve espantoso. ¿Y entonces por qué te lo pusiste? Pues porque no tengo otro. Y no estoy acostumbrada a andar medio desnuda. ¿Tienes frío? No, o sea, ¿qué hace calor? Bueno, pues entonces quítate el suéter. Oye, acabas de cumplir 18 años y eres ya toda una mujer. Y como tal tienes que aprender a lucir. Y ahora sí te ves muy bonita. Te felicito, papá. Tuviste una excelente idea al traer a Mariana a esta casa. Pues sí. Quise darte una hermana, Luis Alberto. Hermana o lo que sea, me pasa. Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!